El aliarse electoralmente le daría fuerza a la oposición, coalición nacional y alianza ciudadana. Las organizaciones de mayor peso tienen sus diferencias, pero buscan a su manera encontrar la ruta que le devuelva al país la democracia. Y esto pasa por las elecciones a las que la población demanda lleguen en un solo bloque. Reiteramos nuestro llamado a la alianza ciudadana a que pasemos de declaraciones a acciones concretas y reafirmamos la confianza que hemos depositado en la Comisión de Buena Voluntad para que bajo su auspicio podamos definir una fecha y lugar para encontrarnos. En una mesa de diálogo abordarían temas como el presionar por reformas electorales, estrategias para garantizar derechos y libertades, incluida la de los presos políticos, entre otros. Acelerar la organización de una plataforma electoral operativa y realista dotada de un tendido electoral fuerte y confiable que promueva el voto y en su momento sea capaz de defenderlo aún en condiciones difíciles. Cuatro, adoptar un método de elección democrático de candidaturas únicas de toda la oposición. En torno a la figura de Cristiana Chamorro como posible precandidata, expresan, sería apoyada. No hay ningún impedimento de que llegado el momento que Cristiana sea parte de esos aspirantes o precandidatos que puedan ofrecerse a la población para someterse a ese escrutinio, a esa voluntad pública. La oposición es consciente en sí misma que el tiempo se ha terminado y que deben consolidarse para vencer al régimen que cada vez más impone la represión como método de subsistencia política.